Hola, muy bienvenidos a este programa del Congreso de la República Tiene la Palabra, que como ustedes ya saben, está concebido para debatir y analizar temas de actualidad de interés para los colombianos, para acercarlos mucho más al ciudadano de a pie. El tema de hoy es el incremento para el 2014 del salario mínimo y para hablar sobre ese tema tenemos a tres invitados congresistas, el doctor Camilo Sánchez, lo nombre primero porque está bendito entre las mujeres, senador de la República, Partido Liberal Colombiano de la Comisión Tercera, es economista y tiene muchos otros grados que por tiempo no cito aquí, la doctora Ángela María Robledo, representante de la Cámara por Bogotá del Partido Verde, Alianza Verde hoy día, de la Comisión Séptima, ella es psicóloga y tiene una maestría en ciencia política y está también la doctora Claudia Wilches, quien es senadora por el partido de la U, ella es docente, es profesora y bueno, hay una cosa que es bien interesante de decir, está también desde luego Laurita Correal en las redes, con quien estaremos conversando dentro de un rato a ver qué están opinando los que siguen el programa, pero también le quería decir a ustedes que antes de entrar al tema del salario mínimo, que es un poco árido para los espectadores, aun cuando para millones de colombianos es de vital importancia porque se trata del aumento que tendrán sus salarios el año entrante, quisiera hacerle una pequeña encuesta aquí entre los tres senadores que están compartiendo el tema del salario mínimo. En primer lugar, el doctor Sánchez ya no se vive en el Congreso de la República, lleva seis periodos, dice que ya se está sintiendo un poco como el doctor Herley. No, no, Víctor Hernán Barco, o que Herley lo estimo mucho, pero... Bueno, y que bueno, ya él está ahora de jefe de debate para la realización del presidente Santos, ¿por qué ha decidido retirarse del Congreso, verdad? Porque existe una norma muy divertida en el país, que para que usted pueda ser ministro no puede ser congresista. Usted pica alto, ¿no, doctor? No, yo he trabajado, he estado en el Congreso seis veces, he estado en el tema económico y creo que hay que hacer la jugada y ya creo que cumplir a los electores. ¿Y está esperando a ser ministro de qué de Hacienda? Yo espero que el presidente gane y él es el que tiene la única palabra en ese tema. El que reparte la baraja. Bueno, muy bien, la doctora Ángela María Robledo es su primer periodo en el Congreso de la República, se ha desempeñado con lujo de competencia, ha sido muy bien comentado el trabajo y ella sí va, según entiendo, a postularse para el año entrante, ¿no es verdad? Sí, Margarita y televidentes, aspiro a volver a la Cámara de Representantes por la Alianza Verde y, bueno, vamos a buscar una alternativa distinta para este país. Seguimos apoyando el proceso de paz, pero no al presidente Santos. No al presidente Santos, ahora vamos a hablar un poco de eso. Doctora Claudia Wilches, usted me dice que el año entrante no va a aspirar nuevamente al Congreso, ¿por qué razón usted del partido de la U? Bueno, razones básicas, creo que el escenario legislativo tiene unas grandes oportunidades, pero pienso que hay otros escenarios en donde quizás puede uno hacer unos aportes más importantes y más valiosos, esa es la razón fundamental. Y lo segundo, porque creo que realmente el Congreso de la República necesita figuras diferentes y es un tiempo para ceder esa antorcha a personas que se han venido preparando detrás de nosotros. ¿Y qué escenario le llama la atención a usted? ¿Qué nuevos escenarios? Bueno, me gustaría mucho trabajar en el tema educativo, que es mi profesión básica, y también en todo lo referente con el trabajo de los niños. Creo que hay una gran labor por realizar y creo que la experiencia en el Congreso le da unas herramientas suficientes para esto. Desde luego que sí. ¿Un poco no estará, digamos, mediando en esta decisión suya, el que las mujeres en el Congreso, los congresistas hombres, les dan poca oportunidad? No, la verdad, los congresistas hombres sí dan oportunidades. Creo que hay escenarios en donde podemos tener una participación diferente. Creo que el Congreso ha avanzado. Es importante motivar a las mujeres colombianas para que se desafíen y se lancen a participar. En la política, claro. Yo lo veo a usted, doctor Sánchez, que se respingó cuando yo dije que los hombres más o menos le cierran un poco. Es que he hecho varios programas últimamente con congresistas que no, desde luego no dicen que los hombres se opongan, pero hay muchos temas que son de competencia de las mujeres, que no se ponen en los listados en primer lugar y entonces nunca pasan para discusión. Eso es cierto. No, yo le quiero contar que en el Congreso tenemos un respecto infinito por las mujeres que hacen política, porque son una minoría las que quieren hacer política y por el contrario, en el caso del Partido Liberal fuimos nosotros los que propusimos la ley de las proporciones del 30% que podrían estar como mínimo. Y yo pienso que tiene que ser mucho más allá de ese 30% que debe ser tanto cuanto tengan la capacidad para representarnos. Y yo tengo la suerte de que con muchas mujeres trabajo y he tenido excelentes resultados y son excelentes trabajadoras. Pero no hay que olvidar que Germán Vargas Lleras, cuando se fue a reformar la 1475, que incorporaba el artículo de acción afirmativa, lo iba a hundir en una contrarreforma. Entonces no es tan fácil, el asunto no es solamente que nos quieran, es también que reconozcan la tarea y que nos permitan trabajar. Yo no puedo hablar por Germán Vargas, porque yo no soy del equipo de él, pero yo hablo como liberal y como liberal hicimos todo lo posible y gracias al Partido Liberal y a una exfiscal se hizo ese proyecto tan importante y a pie de acuerdo y a muchas otras mujeres que han sido muy valiosas de nuestra colectividad. Algo curioso que hay de hablar, porque ahí la está matoneando un poquito. A ver, cuénteme usted qué fue lo que se hundió realmente, qué era lo que ustedes pretendían. Es un artículo que aprobamos con muchísimas dificultades, con apoyo de los hombres, para que hasta el 70% en las listas a cuerpos colegiados quedaran hombres o mujeres. Ese artículo pasó y fue muy difícil y hubo un intento de contrarreforma de parte de Vargas Lleras. No alcanzó, no dio el tiempo, pero lo que quiero decir, Camilo, es que ustedes estaban en la unidad nacional. Yo creo que algo importante que vale la pena resaltar acá es que si bien es cierto el número de mujeres dentro del Congreso como elegidas como senadoras es mínimo, también hay que decirles a los caballeros que la mayoría de las UTL están conformadas por mujeres, de manera que ellos se lucen porque detrás de ellos hay mujeres muy inteligentes y muy capaces que les dan las herramientas para que hagan un buen trabajo. Yo dije eso desde el primer momento, yo nada más he negado a la capacidad que tienen las mujeres. Queremos estar en primera línea, no solo en UTL. Eso está muy bien, tienen que seguir trabajando duro. Muy bien, a ver, doctor Camilo, entremos un poco más en materia en este momento entonces sobre el salario mínimo. El expresidente Gaviria dice que es necesario desmontar el salario mínimo porque no es lógico que se haya unificado el salario mínimo de los trabajadores urbanos y rurales. ¿Usted qué opina de esa pretensión del doctor Gaviria, del expresidente Gaviria? Bueno, muy importante su apreciación, pero yo pienso que nosotros no podemos pensar en un país diferente al que tenemos. Colombia no es Dinamarca como dicen, sino con Dinamarca. Y nosotros tenemos aquí unas diferencias muy grandes que tenemos que ir zanjando. Lo que estamos buscando fundamentalmente con lo que estamos haciendo en el estudio del salario mínimo es evitar que se pierda el poder adquisitivo de la gente, no importa que sea del sector rural o del sector urbano. Lo importante es que disminuyamos esa brecha y trabajemos en equipo para lograrlo. Esa es nuestra prioridad en este instante, disminuir esa zanja que existe donde estamos quitándole poder adquisitivo a la gente y decir a los campesinos que es parte de Colombia y que no los vamos a dejar por fuera de esta gran iniciativa. Bueno, se está discutiendo en este momento en la mesa de concertación ese incremento y hay cuantas cifras quieran ustedes por participante, porque hay un rango entre 3% hasta el 11%. Evidentemente, doctora Robledo, el 11% que es el de la CUT, pues es impracticable o no. Sí, lo que pasa es que yo también pienso, Margarita y televidentes, que aquí hay un enorme reto, que tiene de alguna manera relación con el salario mínimo, pero también es la formalización del empleo en Colombia. Es que uno de cada dos colombianos tiene un salario, digamos, tiene una condición de trabajo informal. Es que aquí estamos hablando de 1.3 millones de personas que son las que ganan salario mínimo. Y como lo señala Alfredo Sarmiento en algunas de sus reflexiones, un reciente artículo, creo que el asunto no es solamente del ingreso, aquí también estamos hablando de condiciones dignas. Entonces, por supuesto, el intervalo es muy grande, pero aquí se va a necesitar incluso para transitar al postconflicto en la línea de lo que plantea Camilo, cerrar brechas. Cerrar brechas entre el sector rural y el sector urbano, pero también cerrar brechas entre hombres y mujeres en Colombia. Un reciente estudio de la Universidad Nacional muestra que en los últimos años las brechas salariales entre hombres y mujeres han aumentado en cinco puntos. Doctora Huilces, el doctor Gaviria, me sigo refiriendo al doctor, al expresidente Gaviria, porque él es economista, además es responsable un poco de toda la política que estamos viviendo hoy como herencia de su gobierno, con la apertura y demás. Dice que lo ideal es establecer salarios por sectores o por actividades que protejan a la gente y concluyó que este modelo actual está generando distorsiones en la economía del país. ¿Usted cree que eso es cierto? Yo creería que en este momento tenemos que pensar en un proceso de transición, de pasar un salario mínimo que es igual para todos los colombianos, porque las condiciones de todos los colombianos no es igual y no podríamos comenzar a sectorizar así. Creo que eso generaría mayor inequidad, que eso haría que el trabajo formal disminuyera. Yo creo que la oportunidad en este momento es más bien de hacer la mano de obra del colombiano más calificada. Yo veía el reflejo ayer de las pruebas de educación de los colombianos y creo que tenemos un hueco muy grande entre la capacidad real de un buen trabajo, las condiciones en que viven la mayoría de los colombianos, vienen a las ciudades y no encuentran oportunidades suficientes. Entonces yo creo que este no sería el momento para hacer ese tipo de ajustes. Ok, una breve conclusión suya antes de ir a las redes con la ahorita Correal, doctor Sánchez, para cerrar este primer segmento. Sí, yo quiero decirles que es muy buena la propuesta del doctor Gaviria, pero no es viable en este momento. Lo que estamos hablando ahorita es cuánto se va a incrementar el salario mínimo y por qué no hay una política en este momento para cambiar lo que se está haciendo. Hoy lo que creemos es que hay que hacer la inflación más unos puntos de productividad, pero no podemos hablar de un imposible que no se va a poder hacer en ocho días. Muy bien, vamos ahorita con la red. Gracias. Pues bien, vamos a ver qué opinan en este momento las personas en las redes sociales sobre el salario mínimo. Aleján Máster Díez nos dice, un salario mínimo digno es de por lo menos 800 mil pesos. Claro está que tiene efectos negativos con la tasa de desempleo. Cuervo 2000 nos dice, el salario debe subir 10% como mínimo para que medio alcance para algo. Y Estela 54 nos dice, con una economía tan próspera como dicen que es, el salario mínimo no es ni proporcional ni justo. Y ese García 26 nos dice, el salario mínimo se debe fijar considerando el alto nivel de calidad de vida de una población. Pues bien, vamos ahora a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Tienen la palabra con el tema del reajuste del salario mínimo para el año 2014. Aquí con tres congresistas de la República. Y la primera pregunta de este segundo segmento, doctor Sánchez, es la siguiente. El salario mínimo vigente hoy es de 589 mil 500 pesos. Con eso una familia tiene que pagar transporte, educación, arriendo, salud, alimentación, vestuario y todo lo que sigue por ahí, ¿no? Que sabemos todos los padres de familia y en fin. Usted que pertenece al Partido Liberal y que está en este momento pensando en liderar la reelección del presidente Santos, ¿cuál cree que debe ser el incremento que se le dé a este salario? ¿Cuál es el justo? Primero, hay que ser muy serios. Aquí hacer populismo en este instante y decir en época electoral que se va a subir el salario por encima del 5 o 6% sería maravilloso. Lo dirían muy bien los colombianos, pero sería meterle un cuchillo a los mismos pobres de este país porque eso es inflacionario. Porque lo que estamos haciendo es que pierdan poder adquisitivo y le estamos diciendo que rápidamente en dos o tres o cuatro meses van a perder lo que se les incremente. Lo que tenemos que tener aquí es una relación de inflación y desempleo para que verdaderamente seamos justos y podamos tener un equilibrio. Por eso, lo que hemos visto es que el Banco de la República y el gobierno han logrado tener una inflación cercana al 3%. Hay que darle una progresividad a esto para que se mantenga el poder adquisitivo, pero no podemos ser verdaderamente populistas. Yo creería que debería estar alrededor del 4%. ¿Cuál es la opinión suya al respecto, doctora Robledo? Que la fórmula que Camilo ha señalado nos la vienen señalando y diciendo hace mucho tiempo, que hay que mantener ese equilibrio y la verdad es que las condiciones de vida de las personas en Colombia no han mejorado. Yo creo, sería una señal muy importante en épocas de proceso de paz, que esta mesa llegara a un consenso, que no tuviera que salir por decreto, que pudiera llegarse a un acuerdo para mirar cómo mejorar condiciones de vida. A mí sí me parece que hay que reconocer que muchos empresarios en Colombia le están apostando a esta tarea, pero las reformas laborales que se han hecho desde que Uribe Vélez fue senador, han venido televidentes volviendo mucho más precario el empleo. Entonces, el tema yo sé que es macroeconómico, el tema es global, el empleo vuelvo y repito se ha acabado en el mundo, pero es una oportunidad muy importante para mostrar cómo queremos poco a poco ir cerrando la brecha. Si Colombia transita hacia la guerra, va a haber mejores condiciones de productividad, ya lo han dicho algunos gremios de Colombia. Eso que se traduzca en un gesto de dignidad y reconocimiento a los trabajadores colombianos. Bueno, voy con la doctora Wilches, pero usted tiene una piquita en Flandes. Yo quiero decirles que lo más fácil es hacer populismo y decir que queremos subirle más de lo que se puede hacer. Eso es irresponsable y si eso es lo que quiere la gente, pues tendrá que votar por personas que quieran entregar un país que no tiene inflación controlada y un empleo disminuyendo. Yo creo que eso es lo importante que hemos hecho en este gobierno con el presidente Santos. Pues yo me defiendo y digo que eso no es populismo, que hay que mostrar que este gobierno no ha logrado ni hacer una reforma en la educación, ni una reforma en la salud, ni una reforma en la justicia. Camilo, cuando este país garantice de manera contundente el acceso a la educación y a la salud como derecho, todo el ingreso a una familia tendría una perspectiva supremamente distinta a cuando la salud le significa gasto de bolsillo a las familias colombianas, a cuando la educación le significa gasto de bolsillo a las familias colombianas. Eso no es populismo, eso son realidades y cifras de lo que ha ocurrido con este gobierno. Bueno, doctora Wiltshire, ya voy con usted. Bueno, yo pienso que así como una familia logra subsistir de una manera, la verdad, increíble, con un salario mínimo, realmente esa es una obra que creo que en pocos países... Sí, eso es un milagro que vive cada familia cada mes. También creo que debemos ser responsables y consecuentes con la realidad económica y la estructura que tiene un país. Y pensando precisamente en ese camino que queremos tener de proyección a futuro, de crecimiento económico y también de paz, pienso que sería sensato que la base fuera el 4%, pero que se hiciera un esfuerzo en la mesa de concertación para que pudiéramos darle un regalo a los colombianos y un acto de creer en el futuro económico de nuestro país y que pudiera ser un buen piso el 4%. Doctor Sánchez, el vicepresidente Angelino Garzón ha pedido que se sea generoso con este reajuste. Él ha dicho que, sobre todo ahora teniendo en cuenta que el gobierno aprobó una prima mensual para los congresistas de casi 8 millones de pesos, es decir, más de 13 veces el salario mínimo de los colombianos y donde ha salido un estudio en el cual se establece que Colombia tiene, que los congresistas colombianos tienen el tercer más alto salario en Latinoamérica. Usted me dirá que no tienen a ver lo uno con lo otro, pero si usted me habla desde su salario diciendo que los de abajo no pueden tener más de un 4%, ¿eso suena un poquito repelente a si usted no quiere hacer populismo? No, yo quiero decirle lo siguiente, yo jamás he dicho que sea justo lo que está sucediendo en este país, si fuera justo nos tendríamos en guerra hace 50 años, yo lo que creo es que tenemos que ser serios hacia el futuro y que no podemos decir cosas que queremos tener empleo formal pero queremos además subirles el salario más de lo que se puede hacer porque un incremento al salario quiere decir que muchos empleos formales se pierden, hay una cosa que se llama la curva de Phillips, que hablamos los economistas, que es la relación de inflación y desempleo y existe esa relación, así no lo queramos los colombianos ni los mortales, por eso es importante tener claro que si queremos tener empleo formal tenemos que hacer las cosas diferentes, igualmente hay que entender el salario mínimo debía desaparecer porque el salario mínimo es una estadística, una cosa que en muchas familias no es un solo salario, la gente no vive solamente con uno, hay dos o tres, depende de cuántos miembros de la familia trabajen, pero no es lo más usual. Pero es muy importante y también existe un país que se ha descodernado porque existen los subsidios, yo soy de los que he peleado muchísimo por lo de familias en acción y por las familias guardabosques y por todas estas cosas, pero tenemos que entender que esto es lo que existe y que tenemos que ser serios si queremos tener un futuro, si queremos hacer populismo, decir que queremos empleo formal pero que queremos subirles el 5, el 8, el 10%, maravilloso, cosa que no se va a dar. Pero lo que hay que decir es que aquí ha habido reformas tributarias que han favorecido a los empleados, a los empresarios, a los empresarios. Y a los empleados. Y a los empresarios también, entonces aquí ha habido una serie de ajustes laborales y legislativos que han buscado que apoyando y disminuyendo dominicales, horas extras, hay una reforma laboral que es importante para el empresario. Claro, con la expectativa de que el empleo formal crezca, Camilo, y no ha sido así. Por eso yo digo que esa fórmula nos la han aplicado desde hace mucho tiempo y no ha funcionado. ¿Dónde están las corresponsabilidades para lograr que las familias y un trabajador en Colombia tenga un salario digno? Esto merece un debate profundo y creo que no puede solamente agotarse diciendo que quienes señalamos que esto debería ir por consenso y ser equitativo en términos de mejorar las condiciones de vida de muchas familias en Colombia. 1.3, 3 millones de familias solamente porque cerca de 11 millones de personas en Colombia ganan menos de un salario mínimo. Es que estamos hablando de un país con grandes brechas, con grandes desigualdades. Es verdad. Le voy a dar después de las intervenciones de las redes con Laurita Correal la palabra a usted porque ya lo veo que está que se habla. A ver, Laurita. Gracias. Pues bien, continuamos recibiendo opiniones de las personas sobre este interesante tema. Helves Hernández nos dice, el mínimo debe subir el 6%, justo y necesario. Chelsea Hill nos dice, el salario mínimo es denigrante, es miserable, pareciera limosna, sobre todo al final del año cuando hay pujas, por incrementos. María Juliet nos dice, el salario mínimo no es un pago digno para los colombianos. Y Dieck Fusser nos dice, el salario mínimo es indigno y va en contra de la esencia garantista del Estado Social de Derecho, que suba un millón. Pues bien, volvemos ahora a unos mensajes institucionales. Y ya regresamos. Muy bien, regresamos aquí, ya tiene la palabra el programa del Congreso de la República, hoy hablando sobre el reajuste que se hará al año entrante al salario mínimo de los colombianos. La palabra la tiene el doctor Sánchez. Y le quería preguntar una cosa, ¿cuál es, digamos, en este sentido la posición de su gran mentor en economía, que es nada menos que Joseph Stiglitz? Bueno, nosotros estamos buscando exactamente lo que hemos propuesto siempre, que haya un equilibrio y una equidad. No podemos hacer populismo porque no se puede seguir hablándole a la gente, y más en este año electoral, que vamos a darle más de lo que se puede dar, porque sea un absurdo. Yo quiero decirle, yo fui el ponente de la reforma tributaria, hicimos una reforma tributaria que fue premiada internacionalmente porque generó empleo, generó empleo. ¿Qué fue lo que se hizo? Se le hizo a los empresarios que en cambio de regalarles plata como se hizo con Agroingreso Seguro, se les iba a disminuir los parafiscales para que pudieran contratar mucha más gente, y se ha dado eso, puede que no les guste las cifras, pero han disminuido el desempleo en el país, y eso es una de las muestras que tenemos que creer. Si no creemos en el DANE, pues que se desaparezca, pero hoy por hoy es la cifra más baja de la historia, y eso demuestra que se han hecho las cosas bien. Eso es cierto, esa es la última publicación que se ha hecho aquí sobre el tema del empleo, y le quería preguntar una cosa, las encuestas han dicho también que hay un gran malestar frente al gobierno actual, pues ha habido paros, ha habido incumplimientos por parte del gobierno, con compromisos adquiridos, el gobierno dice que ha cumplido el 42%, los campesinos están volviendo a pararse y a levantarse, y alegando que las cosas no funcionan. Llega un momento determinado en que la gente no cree mucho toda esa explicación que usted nos da, que me imagino que es muy acorde con la que tiene el mismo gobierno nacional. Yo le quiero contar que la verdad es de apulso, le voy a mostrar lo siguiente, estamos votando un proyecto que da 3.1 billones de pesos para el sector agropecuario, esos son los recursos que se requieren para terminar de darle la mano al sector agropecuario, se está votando en este momento. ¿Qué es importante? Que le estamos diciendo a los campesinos, se dejó dos puntos del 2 por mil, que fue el que salvó al sector financiero en su momento, y hoy se lo vamos a entregar al sector agropecuario, pero con un compromiso, que no es para generar empleo de esos que se creaban anteriormente, sino directamente al productor, para defender al caficultor, para defender al cacautero, para defender al maíz, para defender a la leche, para defender a todos estos. Yo creo que los hechos hablan, hoy nos dicen que las encuestas no son las mejores para el presidente, pero yo quiero que vean los que están oponiéndose al presidente, cómo van las encuestas. Pero hay que mirar la reforma tributaria, es que la reforma tributaria traía, Camilo, y tú lo sabes como ponente, muchísimos, digamos, impuestos regresivos, se aumentaba el IVA, se disminuyó la carga tributaria sobre las grandes empresas, se perdió la oportunidad para poder ampliar el aporte del sector minero, claro que sí, claro que lo dijimos, y qué ha hecho este ministro de Hacienda, tenerse que devolver, en función de los indignados de la ruana, de la revolución de la ruana, frente al tema de fungicidas, el tema de, digamos, claro, para poderlo hacer. Entonces, aquí no ha habido una reforma progresiva, aquí lo que ha habido es una reforma regresiva, y se sigue, vuelvo y repito, favoreciendo a los empresarios, a quienes respeto, muchos de ellos cumplen una tarea muy importante, pero la única forma de poder mejorar estas condiciones es mejorar la capacidad redistributiva, y eso solo lo hace el Estado. Bueno, ya vuelvo donde usted, no me puede acaparar la palabra, porque no me han dejado hablar a la doctora Wiltshire hace rato. ¿Usted está de acuerdo con la doctora Robledo? Bueno, yo creo que un poco estoy de acuerdo con los dos, en la medida en que definitivamente se ha hecho un esfuerzo grande, digamos, a nivel legislativo, en generarles un escenario que va a facilitar el desarrollo de la empresa, y esto debería ir en acorde con las condiciones de dignidad que deben tener los colombianos. Creo que el tema del empleo debe comenzar por dignificar al trabajador, por darle el lugar que corresponde, por dignificar el salario, el trabajo, y pienso que en este momento esa mesa de concertación tiene la oportunidad y debería ser acorde a todo el incremento de productividad, a todo el desarrollo que se manifiesta que está teniendo el país en las diferentes empresas. Creo que hay parte del malestar de la gente. Por un lado, vemos cifras de crecimiento, pero por otro lado, las condiciones de las personas siguen siendo las mismas. Es muy cierto. Doctor Sánchez, yo sé que usted tiene ahí un poco de apuntes en relación con estas dos últimas intervenciones, pero fíjese que lo que dicen las personas en las redes consulta mucho esa impaciencia y ese malestar entre la gente que no sabe mucho de economía, pero dice, por Dios, ¿cómo así que hay un país que avanza, que hay unos resultados económicos que inclusive ni el mismo gobierno se lo estaba esperando para este año como el 4 y piquito por ciento, etcétera, y los trabajadores siguen, a los trabajadores siguen pues regateándoles un aumento siquiera de un 30 mil o 35 mil pesos? Sí, yo quiero decirte lo siguiente, aquí voy a mirar el tema de la reforma tributaria. Él cree, para que la doctora Robledo recree sus apuntes, es un impuesto totalmente a los más ricos de este país, lo hicimos para que el sector minero que era el sector que no pagaba tuviera que cobrársele de frente sin deducciones, totalmente diferente al IVA y a los impuestos de renta donde siempre pagaban por debajo, se hizo algo fundamental, se persiguió a todos los ricos de este país que evadían impuestos y se fue contra los paraísos fiscales para que tuvieran que pagar. La labor de la DIAN ha sido incomiable, indudable. La labor de la DIAN es importante. Esa la reconozco, la de Ortega la reconozco. La bajamos el IVA a la canasta familiar, le quitamos el IVA al sector agropecuario, lo bajamos del 16 al 5 y a muchos productos al 0. Lo que pasa es que uno ve lo que quiere ver y cuando uno está en oposición pues tiene que decir lo que tiene que decir y cuando uno está en el gobierno tiene que decir lo siguiente. las peleas que dimos para que se cayeran impuestos regresivos a muchos de estos productos fueron muchas. Muchas peleas, pero las peleas son la mayoría. ¿Sabes cuántos son los son los son los Gracias. 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 Gracias.